Edmond Lebon, el director musical de la Orquesta CISO, admite que el segundo día de ensayo está siendo fantástico y anticipa conciertos muy buenos. Pues fantásticamente bien, hoy es ya el segundo día de ensayo, hoy estamos ya metiéndonos más en la masa del asunto, un poquito más difícil porque hay que trabajar con mucho detalle, pero se están adaptando muy bien a todo lo que les estoy pidiendo, y ya anticipo dos conciertos muy muy buenos. El director nos adelanta que interpretará las obras más destacadas de Beethoven como la Sinfonía número 6, además este año se celebra el 250 aniversario de su nacimiento. Pues vamos a interpretar tres obras de las más importantes que compuso Ludwig van Beethoven, que este año es el 250 aniversario de su nacimiento, que desgraciadamente no se ha podido celebrar mucho porque casi todo ha estado parado durante la pandemia, pero vamos a hacer su Sinfonía número 6, la Pastoral, y dos conciertos para piano, el número 1 y el número 5, el primero y el último, que son también los más relevantes de su repertorio, con Eduardo Hernández, que es nuestro director artístico como solista. Es la primera vez que viene a Ceuta y admite sentirse acogido y destaca la interculturalidad de nuestra ciudad y el trabajo realizado en el Rebellín, para poder respetar las medidas de seguridad establecidas por Sanidad. Pues está siendo una experiencia muy, muy buena, aparte de ver el ámbito tan intercultural que hay de respeto y tolerancia entre todos, también todo el mundo con el que me he cruzado por la calle, en tiendas, en transportes, en taxis, increíblemente amable, y también sobre todo en aquí en el auditorio, por ejemplo, superprofesionales todos, todo el montaje que ha sido muy difícil con todas las distancias, los pasillos, la organización, la desinfección, absolutamente todo, lo están haciendo muy fácil, es decir, en una situación tan difícil, de pronto está siendo casi que más fácil que, al menos aquí en Ceuta, antes que la pandemia en otros sitios, entonces lo estoy ahora haciendo muchísimo.